Cuando se disponía a subir a su vehículo en el estacionamiento de este lujoso condominio, un empresario chino fue intimidado con arma de fuego por un grupo de asaltantes. Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana de este miércoles. En el cual una persona es abordada por seis sujetos, al parecer todos de nacionalidad extranjera, de los cuales le arrebataron su maletín, en el cual portaba una suma de dinero bastante alta. Esta persona es empresario de Zona Franca. Con un botín de 160.000 dólares y 20 millones de pesos en efectivo, los delincuentes huyeron del lugar. Pero dejaron abandonado el vehículo toda vez que quedaron atrapados dentro del condominio, por lo cual esa herramienta sirvió para periciar el vehículo por parte de nuestro laboratorio de criminalística, lo que generó realizar pericias con esas huellas dactilares recogidas. De esta manera se logró la identidad de uno de los asaltantes, quien fue detenido a punto de abandonar el país a través del paso fronterizo de Chacayuta, en Arica. Se trata de un ciudadano colombiano con residencia permanente en Iquique, de iniciales FLO de 27 años. De esta manera se logró la detención de esta persona y además la recuperación de 17.000 dólares, además de 3 millones de pesos y diversas boletas con transferencias bancarias realizadas a otros países a través de agencias de envío de dinero. Trasladado a Iquique, el detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía. Una acción coordinada que genera grandes sospechas. De la manera que lo abordan fue demasiado específico el lugar, inclusive llegando hasta el lugar donde estacionaba la víctima, al interior de su propio condominio. Y claramente estamos hablando de una información clasificada que manejaban. Y esto da a entender que los usuarios deben ser un poco más precavidos al momento de entregar acerca de sus movimientos o la rutina diaria que ejecutan con los dineros que ellos obtienen. Se trabaja en determinar la identidad del resto de la banda, al parecer todos extranjeros, a la vez que se investiga cómo lograron la información detallada de los movimientos de la víctima. ¡Gracias!